En Cuba, viajar se ha vuelto una odisea. La difícil situación económica por la que atraviesa el país ha obligado a limitar en gran medida el uso de los combustibles. Así que ustedes mis amigos, les digo que si les interesa esta temática, no se pierdan mi próximo videoblog. Nos vemos.